Hola, hola mis amores, ¿están viendo la puerta de mi casa? Veanla bien, porque para el 2024 vamos a arrancar con esta puerta cambiada. No te despegues de ahí. Oh, oh. Hola. Hola, o sea, ¿están viendo esto aquí afuera, no? Mira, es mi puerta, o sea. Oh my gosh. ¡Dismos! ¡Otro nivel! ¡Divino! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mi puerta! ¡Puerta nueva! Ahora sí, blindada. ¡Dim, din! ¡Es hora de partir! ¡Dim, don, don! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Te lo juro que de tanta papaya yo pensé que mi puerta era un sueño. Ay, tengo puerta nueva